Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempe Soy Fernando Palomo, y en este partido inicia La fase de grupos de la Conmebol Libertadores Estos equipos tienen muchísima ilusión frente a ellos Mucho camino por recorrer y un sueño fantástico Hoy será un espectáculo, Mario Alberto Entrar a un partido, cuando vos sabés que sos superior Tenés la ventaja amiga Y sos considerado favorito, puede ser un error muy grave Porque los partidos se ganan dentro de la cancha Con buenos deseos, no se consiguen mucho Así que, señores, este partido hay que ganarlo Y después vamos a finalizar ¡Gracias! 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 El cuadro verde y blanco pasaría 22 años sin conseguir un título Hasta que llegó el conjunto que dirigió el pecoso Castro Y tenía al queridísimo Miguel Calero en el arco Aquel equipo logró levantar la copa por fin en Colombia Después de una larga ausencia de títulos en las vitrinas Aquel 1996 todavía recordado Y la pelota que se empieza a mover comienza así la fase de grupos para estos dos equipos ¡Nos ponemos las pilas! Y bueno, Fernando, tienen 90 minutos por delante para demostrar a dónde quieren llegar ¡Buena pelota! El asistente que levanta la bandera y señala la posición adelantada Rodríguez Kevin Velasco ¡Qué buena pelota metida! Esa pelota no es más de ellos Hay peligro en el paseo ¡Oportuno en la recuperación de la pelota! Nada de eso va a andar comprando el árbitro Siga, siga ¡Grompo si puede ser! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada! Guillermo Fernández Sigue en marcha el ataque y hay opciones Darío Benedito ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final Ahí ve el árbitro Amari, le va a mostrar trajita amarilla Tarde, pero la va a sacar Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido ¡Tenorme! Tsunami de oportunidades en el área Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero Darío Benedito Punto final le ha puesto la defensa a este ataque Qué buena moncha metiste Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Guillermo Burdizo Teo Gutiérrez Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto Romero Ramírez ¿Podrá cruzar la pelota? Cuidado que pueden terminar en gol Darío Benedito El gol Ya era hora, la insistencia había sido demasiado Y se merecía caer este gol Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka Que realmente ha sido muy positivo Ronaldo, otro resultado hubiera sido catastrófico Porque estaba muy cerquita del árbitro Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Vázquez Gutiérrez Rodríguez Anda generoso este muchacho hoy Darío Benedito Buena posibilidad para una contra ahora Y míralo como va, no lo detienen Cuidado correcto y puede ser No hombre jefe, le encanta jugar más que mejor Guillermo Burdizo Ahí cuenta con apoyo Esta puede ser buena, transporta bien el balón Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego Frank Fabra Guillermo Fernández Le han entregado 60 segundos más al partido Campuzano Guillermo Fernández Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Hombre, ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Los dos equipos regresan a la cancha Comienza ya la segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico Romero Toca y toca y no se abre ese espacio Darío Benedetto Campuzano Campuzano Romero ¡Qué bien lo cortó! Filtró la buena pelota Y en esta jugada Ni fu ni fa Darío Benedetto Darío Benedetto ¡Clarísima oportunidad! Por eso es el guardameta de este equipo ¡Ojo que se puede venir la contra! Tiempo para centrar tiene Le dan espacio además Ahí se acomoda para patear el córner Ahí se viene un cambio El córner que llega al área ¡Acá no ha pasado nada! Contundente intercepción Diego González Ahí se prepara el contraataque Hay opciones Los toman mal parados En esta los van a castigar Llegando el balón al área Ahí la tiene ojo Pero la puede perder Peligrosa zona Para ir a perder la pelota Por eso que lo están apurando ahí Guillermo Fernández Y ahí siguen con la precisión En los pases Uno tras otro Y lo que parecía Un gran jugado Termina en Nécaras Han recuperado la pelota Y en zona de ataque ¡Una mueva! ¡Han atapado del arquero! A ver Que alguien me explique Cómo puede fallar Esta clara oportunidad de gol ¡Advíncula que intercepta! ¡Advíncula! ¡Advíncula que intercepta! ¡Esa pelota buena! ¡Buen pase! ¡Solo se escapa el empate! Con qué bronca se va ahí Este jugador del vestuario El empate No llega Y las ocasiones Se van desperdiciando Ojo que se vienen cambios En los dos equipos ¡Avícenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! Campuzano Campuzano ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Gran jugada! ¡Qué en posición mejorón! y está Gol Luka un equipo que busca constante insistencia el gol al final lo consigue señores este fútbol a su máximo nivel fíjate que bien se desengancha y la jugada termina igual y por ahora el barcador está 12 a 0 estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman Darío Benedetto van y tocan y vienen la mueve como toca este equipo se ve quien pasó en la mueve buena noche mandó un zapatazo fuerte pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos yo creo que algo tenía que hacer y le pegó así le pegó también ha decidido el entrenador realizar un cambio acabó el primer partido de la fase de grupos del torneo victoria importante y un mensaje contundente de este equipo una victoria siempre bien en esta Comenbol Libertadores pero cuidado muchachos que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy muy alto de esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera formidable actuación y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó del torneo de lasitas